Para que la belleza de una mujer perdure toda la vida, Neki Galotti nos cuenta los secretos para estar espléndida todo el año. La acompañan prestigiosas cosmetólogas y estilistas que nos muestran las últimas novedades mundiales para ser cada día más bellas. Déjese llevar y tómese un minuto para estar cada día mejor. Belleza de mujer. Lunes a viernes, ocho y media de la mañana, once y media de la noche por Utilísima. Antes no sabía hacer nada y me aburría. Ahora las cosas cambiaron. ¿Te gusta este patchwork? Lo hice yo. En una sola tarde hice esta pintura. Los Lemon Pies me estaban riquísimos. ¿Te cuentan los secretos? Los libros de Utilísima. Los libros de Utilísima te cambian la vida. Y además conseguí novio. En la vida hay amores. Este jueves, las chicas del casting van a pasar por una prueba de convivencia. Los enojos, las peleas, el humor y el compañerismo estarán presentes en otro capítulo del casting de las cocineritas. Utilísima. Y además... Utilísima. la señal de la mujer esta semana qué lindos trabajos quedate con nosotros para ver una protección para chicos de pileta en este caso de galería una protección muy rápida y simple de poner y otro trabajo espectacular pedísimo pintura sobre acerejo así como lo hice imperdible en Somos 2 te esperamos mejor vamos a lograr vos y yo somos dos y haremos nuestros sueños realidad